hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en este caso siempre tengo lo que es el horóscopo para el signo de piscis para lo que sería el tema de la economía el trabajo y el dinero en esta primera canción en el mes de agosto o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar conectar con el mensaje vamos a ver crisis que viene para ti en este periodo en esta canciona mira te va trabajando mucho con la energía de poseidón el ejemplo poseidón es un poquito fuerte en el sentido de que trabaja tu sombra que te ayuda a trabajar tus sombras tus profundidades pero que te ayuda a renacer también de esas profundidades en una fase de iluminación una fase de conocerte a ti mismo conocer tus habilidades conocer tus miedos y trabajarlos vamos a ver qué más el rey de copas tiene que ver también con el movimiento con las estás en una fase donde estás dejando atrás también una historia estás dejando atrás un camino estás iniciando algo nuevo el 7 de oros tiene que ver con una sanación tiene que ver con una terapia después el que estás trabajando con terapias con energías rituales con rey que todo lo que tenga que ver con la espiritual con holística o con lo psicológico también y lo que siento que es que tú el caballero de oros lo que me habla mucho es que eres una persona o estás te estás convirtiendo una persona más atrayente más atrayente de proyectos más atrayente de dinero porque malo mucho relacionado con el dinero es una persona que atrae el dinero que trae la fortuna te estás convirtiendo en esa persona y sobre todo al lado de bastos tienen que ver con situaciones donde estás conociendo también tus límites o estás conociendo también sus tus capacidades y sobre todo lo que siento es que hay energía puede ser un dios una diosa un guía una persona incluso que te está guiando mira te está guiando hacia la fortuna el 9 de bastos tiene que ver con te están llevando por el caminito o te están guiando porque si te fijas aquí ya eres una persona que atrae ese dinero porque esto solo significan monedas o sea eres una persona que con tus acciones con tus con tus terapias también con tu trabajo interior estás atrayendo mucho el dinero y y siento que te están llevando y de hecho mira aquí está la rueda de la fortuna que también el movimiento es posible que tu trabajo empiece a cambiar son cambios y son cambios a nivel energético lo que siento es cambios a nivel energético y emocional porque está sanando internamente y es obviamente está cambiando en tu mundo en tu mundo obviamente tu mundo externo tú estás cambiando internamente y todo lo a tu alrededor está cambiando externamente aquí lo que veo es más que nada es como quieres llegar como una meta o quieres llegar como a un cierto lugar por ejemplo lo que lo que siento es que te están guiando si te fijas está esta chica tiene una especie de antorcha y es como una especie de faro es como si tus guías se estuvieran llevando a mira este caminito es por acá este proyecto es por acá este vaya el proyecto el camino al trabajo que tú quieres recorrer o que tú quieres llegar a alcanzar o esa meta que quieres llegar a alcanzar es por este camino o estos son los pasos a seguir es como si tus guías estuvieran ayudantes de muchísimo que tú alcances esa fortuna de hecho la rueda también te habla de caminos te habla de movimiento te habla de incluso evolución entonces la carta de la rueda significa también fortuna entonces vas como paso a pasito al caballero de oros tiene que ver también con un con una con un caballero parece el caballero más lento eso sí porque traes es que siento que vienes cargado de mucha energía vienes cargado cargada de muchas ideas de muchos proyectos de incluso también es que siento que estás sanando muchas cosas y estás conectando muy bien pasos firmes con lo que vienes trabajando lo que vienes haciendo porque el caballero sí que tiene los pies de impuestos en la tierra entonces estás aprendiendo a hacer las cosas bien para alcanzar esa fortuna para alcanzar esas metas estás en ese nuevo camino si te fijas acá como que te están guiando desde el otro lado te están guiando tus guías tus ancestros tus dioses sus diosas como le quieres llamar tu universo te están guiando para que tú alcances esa fortuna y para que tú evoluciones porque no solamente la parte de la rueda tiene que ver con la fortuna sino también con la evolución con el ascender a nuevas frecuencias con el expandir tu conciencia también con el aprender a conocimiento y sobre todo tener sabiduría entonces todo esto lo vienes haciendo poco a poquito paso a pasito y el caballero de oros para mí los más importantes tienen que ver con el caballero de oros pues es que están los tres el rey de copas el caballero de oros y la rueda de la fortuna que en este caso sería el rey de copas tiene que ver con tu trabajo interior caballero de oros es poner los pies en la tierra de decidir que voy paso a pasito haciendo mis cosas haciendo mi trabajo buscando oportunidades de crecimiento buscando a un nuevo conocimiento que aprender buscando nuevas escuelas cursos etc y sobre todo moviéndome sabiéndome mover y sabiendo aprovechar las oportunidades es lo que se te va a despertar vas a como despertar esa intuición que te va a ayudar muchísimo porque el rey de copas es un personaje de muchísima intuición y con los pies en la tierra decidir ok vas a tomar decisiones que te van a acercar más a esas metas que tú quieres alcanzar y sobre todo hacer esa fortuna que tú quieres lograr hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego